¡Suscríbete! Ella es representante de Asesora Inmobiliaria, Gabriela Frisancho. Gabriela, bienvenida al programa, gracias por estar allí. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo ya tengo experiencia en el rubro ocho meses, ¿sí? En atención al cliente ya tengo aproximadamente más de diez años, así que sí sé tratar con todas las personas porque en realidad este es un negocio de personas, ¿no? Así es. Y vendemos sueños, no solamente casas, departamentos. Y me gusta que tienes el respaldo de una empresa internacional que ya tiene más de 51 años en todo el mundo y en el Perú ya más de 15 años y que capacita muy bien a todas las personas que entran para trabajar en el mundo del real estate. Exactamente. Nosotros ya tenemos el mercado afianzado. Tanto así que te comento que una de mis captaciones fue una señora que yo estaba en el Metropolitano y me abordó simplemente por el photocheck. Por tu photocheck. Exacto. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes y seguimos hablando más sobre tu trabajo como Asesora Inmobiliaria Gabriela Frisancho? Adelante, Switcher. Ya, esa es una fotito sobre el aniversario de la oficina, mi oficina es Remax ahora, ¿sí? Ellos son mis compañeros, todo el staff también se encuentra ahí. Ya. Qué bonito, qué bonito celebrar el éxito cuando a uno de ellos les va bien, cuando hacen un cierre. Exacto. Es algo maravilloso compartir con todos ellos. Toda la fuerza, todo el trabajo lo hacemos en sinergia. Y es más, te diría, mientras estaba esperando acá poder pasar contigo, tenía una llamada de un compañero del staff, ¿sí? Que me decía, y estaba con una visita, ¿sí? Y justamente nos dice de que el cliente le gustó mucho la propiedad y que lo va a reservar. Uy, ese es algo maravilloso, así me gusta celebrar el éxito de nuestros compañeros porque nos apoyamos entre todos. Yo siempre dije, el trabajo en equipo siempre es fundamental y funciona de manera óptima. Así por eso, de verdad que a mí me encanta. Y te doy unos datos. Ok. A mí me gusta hablar con cifras, ¿no? A mí me gusta... A ver. Yo estoy enfocada en el Lima Top, me gusta mucho Lima Top. Yo veo en los distritos de Barranco, Miraflores y justamente comentarte que el año pasado hubo un crecimiento en las ventas del 19%, así que con un tema de inversión nosotros podemos ver de que acá hay rentabilidad, hay retorno, así que hay que apostar por ello. Que te puedes encargar de la venta de mi casa en Surco, por si acaso ya está saneado, todo listo para ser vendido, nada más. Definitivamente, sí, sí, Ana. ¿Redes sociales dónde te pueden ubicar para que tengan toda la información de todos los inmuebles y de todo lo que estás haciendo? En Facebook me encuentran como Gabriela Frisancho, asesora inmobiliaria. Sí, en TikTok también estoy, Gabriela Frisancho Rema. Sí, y en Instagram también, Gabriela Frisancho. Por eso yo digo, 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 recontradigo el sábado y lo vuelvo a decir, Emprende... Yo soy muy apasionada de todos nuestros emprendedores que nos hablan con mucho amor, con mucho cariño de lo que se dedican. Porque yo, mi papá me decía, mi abuela también, o sea, si te dedicas a algo que te gusta, que te apasiona y de paso te paga, ya es un éxito total. Es un golazo. Es un golazo, ya triunfaste. Y por eso, por favor, Gabriela Frisancho, dile a todo el público por qué te tiene que elegir para ver todas sus compras, ventas de inmuebles, renta, terrenos y todo lo que es comprar y vender en el mundo inmobiliario. Ok, listo. Mira, estás emocionado, estás emocionado. ¡Pibetero de Pibetv! Bueno, les comento, yo ya tengo experiencia en el rubro, me encanta mucho, todos los días son distintos, todos los días aprendemos muchas de las experiencias que nos pasan y yo estoy totalmente comprometida con todos nuestros clientes, tanto compradores como vendedores, así que soy la mejor opción. Gabriela Frisancho. Sí me gusta, es la mejor opción y sobre todo que ahorita hay una muy buena posibilidad de comprar terrenos ahora, es el momento, porque se viene con todo, no solamente el sur chico, sino el norte chico, para comprar nuestros terrenos como inversión. A lo mejor no quieres construir, pero como inversión es una muy buena opción. Claro, de repente puede ser en Barranco, Miraflores, el Airbnb está, pero en su mayor esplendor. Yo lo sé, porque yo vivo en un edificio que se encarga de eso, y es un golazo, señores. Siempre las bienes raíces, vuelvo y repito, nunca va a tener pierde. Así que síguele en sus redes sociales a Gabriela Frisancho, que ella pertenece a RIMAX. Ahora. Ahora. Ya tuve a varios agentes inmobiliarios de RIMAX, ahora estará actuando conmigo. Ella es asesora inmobiliaria, Gabriela Frisancho. Síguele en las redes sociales para mayor información. Vamos a un corte, volvemos con mucho más aquí en Entre Emprendedores. ¡Bien!